Sí, en uno de los operativos que ya son habituales, que estamos haciendo junto con el personal de tránsito, en el día de hoy en Belgrano y Costanera, realizamos un control de 60 autos verificados, detectamos 35 vehículos con deuda. De los vehículos, 115.000 vehículos registrados en Comodoro, 85.000 tributan, y de esos 85.000 detectamos aproximadamente 40.000 que tienen deuda. ¿Cómo se desarrollaron? ¿Hubo algún incidente, algún problema con alguno de los vehículos? En el día de hoy fue el desarrollo normal, todos los vehículos inspeccionados mostraron predisposición al momento de firmar el acta, y los vehículos que no tenían deuda se mostraron contentos por el hecho del control. Yo creo que es la mejor retribución que puede tener el contribuyente cumplidor, el hecho de que salgamos a la calle a controlar y a detectar deudores. ¿Es importante entonces que se van a continuar estos controles ya durante febrero, tal cual de enero? Los vamos a continuar haciendo durante toda la gestión, son controles que mínimamente, una o dos veces por semana vamos a estar saliendo a la calle, pero van a ser constantes los controles. Gracias. 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 Gracias.